¡Aplausos! 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 ¡Le duve un golpe en todo el fin! ¡No nos importa ni sin ahondar! ¡Le deja en esta gracia ¡Copra el destecta! ¡Adagado! ¡DWHAR! ¡DHAR! No importa lo que suceda, siempre, no me maté. Chara, es chara, no importa lo que suceda, porque ella me voy. Chara, es chara, no importa lo que suceda, porque ella me va. Que el cielo azul, que el cielo azul de la noche a un golpe de todo en ti. Con un volcán y se trauda la presión. Que el rinche con la gracia, con las penesetas un alabón. Chalas, Chalas, no importa lo que suceda Chalas, Chalas, y en mi corazón tiene emoción Dale una éxita a marchar, Chalas, no pienses nada Solo escucha, sueño está en tu corazón Chalas, Chalas, no importa lo que suceda Chalas, Chalas, y en mi corazón tiene emoción Chalas, Chalas, y en mi corazón tiene emoción Chalas, Chalas, y en mi corazón tiene emoción